Cuando comencé, yo lo hice por completar por formación y sufriendo mucho, muchísimo, porque toda una vida educada para ser seria, responsable, eficaz, eficiente, que es como nos querían, entonces a nivel de sistema, para los cuidados, pues sufrió un vuelco, ¿no? Y si seguí en el tema de clown es porque me reía mucho en los cursos, porque me sentaba muy bien reírme, pero comencía de que no era lo mío. Lo que pasa es que el teatro me gustaba y ya me habían ido avisando, pues tú con el cuerpo que tienes, eres muy buena actriz, pero con el cuerpo que tienes, porque yo era gordita, no podrás aspirar nunca a ser protagonista de un espectáculo, olvídate. Y no sé, ahora mismo intervengo en siete espectáculos y soy la protagonista indiscutible de los siete espectáculos en los que estoy. El humor lo hizo posible y la risa y sobre todo la payasa la nariz, ¿no?